Madre mía, que paliza Te amo No, tranqui Buena Eh, has frenado ahí, si, si Que buena para darle que es Que joder, caño Este juego, si lo llegas a jugar cuando te regalaron Cuando te compraron aquel portátil Eras dios ahora, eh Madre mía, ahí vamos los dos, perdón Eras dios, por qué ¿Gracias? Entro Ah, no, muy alta, muy alta No, sí Se debe quedar en el medio Mierda Ah, qué putada Nos ha metido un gol Con el gol de Halloween, mira Me parece súper feo ese gol Pero feo, feo Pero mira, al menos ha disfrutado Al menos ha disfrutado de ver el gol, eso está guay Cuidado Me lo compro y no marco nunca, eh Oye, que es informal y no se rinden ni se van ni nada, eh Es alucinante Qué fuerte, porque siendo informal La peña se pira, vamos Fácil, ¿no? Lo siguiente Centro Vale, estás solita ahí No, pero Me ha petado Cuidado Bueno Podemos perder, eh Qué lento Qué lento Voy Y ahora ya volando por ahí Vámonos Ahí Jejeje Voy Tú lo has dicho Tú lo has dicho Es que es el único gol Ah, puedes meter otro, eh É Ah Ó A ver, ¿sabes?